hola hola mi querido y adorado cáncer cómo estás tú cómo te va mi cangrejito espero aspiro que te esté yendo súper 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 bien vamos a ver lo que nos dicen las cartas en este momento para ti vamos a ver cangrejito que nos dicen ok vamos empezamos con esta seguimos lo que nos quieren hablar las cartas que nos quieren decir las cartas vamos pues una primera lectura ok esta es una primera lectura para ti dependiendo lo que veamos aquí entonces sacamos una segunda lectura ayayay bueno 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 es una persona que de verdad te voy a decir no ha sido una persona muy buen trigo limpio que digamos aquí estamos viendo el final quizás el final de esta situación es una persona que muy probablemente continúe con sus fechorías digamos entre comillas fechorías amorosas no es una persona que de verdad no se está quieta en ningún en ningún sitio siempre le está se le está picando cuando está un ratito sentado en algún lado ya le está ya le está picando la espalda ya se quiere levantar y se quiere ir para otro lado una persona súper inquieta una persona que de verdad no sabe mantenerse en un solo sitio no es estable para nada pero ha sido una persona que después de esta ruptura que hubo acá es una persona que aprendió una gran lección una gran lección porque porque tú ahorita hiciste como quien dice tuviste tu fuerza una gran fuerza de voluntad para ahora seguir adelante y ahora decir ahora no veo para atrás pero para nada ahora voy a seguir mi vida tranquilamente ya esa persona me harto ya no puedo más yo voy a seguir con mi vida ahora esta persona está queriendo y la relación o la situación lo está diciendo hay una esperanza o alguien o esta relación puede ser que tenga una esperanza no es que la que la persona tenga esperanzas o tú tengas esperanzas es que a grosso modo se ve que la relación puede tener una nueva esperanza de reunirse ni tú lo sabes ni esa persona tampoco tú ahorita en este momento porque esto es el momento tú deseas es irte para el callao tonight como decir yo voy a poner fuerza de voluntad en esto yo tengo que seguir adelante yo no puedo seguir no me puedo achicopalar yo tengo muchas cosas que hacer yo no puedo estar pendiente de esa relación que de verdad me hizo bastante 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 me consternó bastante me dio muchísimas mortificaciones yo no puedo definitivamente tú no puedes y tú sabes que al final del camino esta es la esta es la esta es la carta el resultado final y eso lo que tú no quieres tú no quieres que esto llegue tú no quieres volver a pasar por esto por eso que te veo que tú estás como con tu fuerza de voluntad para no voltear quizás si volteas pierdes probablemente esa persona igual te está mirando está buscando la manera de de encontrarte es una persona que no se va a quedar quizás con él esa fuerza voluntad tuya o el de no querer voltear una persona que si aprendió de los errores pero va a insistir en volver quizás vuelvo y repito esta persona no termine de cambiar de todas todas porque es una persona que es así tú sabes que eso es así el 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 zorro pierde el pelo pero no las mañas no puede evitar perder el pelo lo que pasa es que las mañas para sobrevivir no las puede perder igual le pasa esta persona muy probablemente entonces veo que si esta persona está aprendiendo te dicen por aquí mi querido y adorado cangrejito que deja la tristeza deja la melancolía deja todo yo sé que tú tienes la fuerza suficiente para seguir adelante y pon tu fuerza porque lo que pasa es que tú eres de de sensaciones o de emociones a flor de piel y eso te va te afecta mucho por tu condición de ser hijo de agua eso estamos claro así que tendrás que sobrellevar esto como a como puedas ahora aquí hay algo bien interesante que es con respecto a la relación que la relación dice aquí puede haber una esperanza una esperanza de que esto se vuelva otra vez arreglar y por qué porque la esperanza está mirando a esta persona que está aprendiendo la lección quizás ya no sea tan fuerte como antes todavía le queden algunas algunas reseñas algunas resacas algo le quede todavía esta persona pero si tú sabes manejar la situación y si tú sabes poner los puntos donde van probablemente aquí puedan haber también muchos cambios también cambios para ti como cambios para esa persona de acuerdo así que vamos a ver entonces lo que nos quieren decir es en líneas generales está esta lectura a ver qué otra cosa nos habla voy a sacar primero que nada unas cartitas por aquí para ver qué dice esa persona o que te dicen los guías que te dicen los oráculos aquí hay una vamos a ver qué otra cosa te hablan porque estamos claros no yo creo que esto quedó un poquito claro lo que te dije lo que nos están diciendo las cartas lo que nos están hablando las cartas los arcanos mayores hablan mucho son muy claros cuando hablan sí señor por lo menos yo lo veo así aquí te dice te quiere y viene a proponerte algo muy probable muy muy probable ya realmente aprendió la lección que fue fuerte fue dura quizás a lo mejor le tienes en stand by desde hace rato y esta persona sintiendo que de verdad ya no ya no le vas a dar una oportunidad y esta persona está buscando la manera de venir a proponerte algo quizás sea esa persona a lo mejor la que está un poco más triste y tú seas quien está como decir agarrando él te está amarrando ese cinturón para que no se te caigan los pantalones ha vuelto y qué pasará ahora oye bien también es posible y dice valorate más ok ajá porque te tienes que valorar más por lo que hablamos mira que las cartas no mienten por lo que hablamos porque esta persona de verdad es como el zorro que pierde el pelo pero no las bañas ok vamos a ver entonces qué pasa no sé tú si de verdad le vas a aceptar de nuevo yo te veo con una gran fuerza de voluntad aquí pero tú sabes cómo es no a última hora como decir en la puerta del horno se quema el pan o vemos corazones no sabemos así que vamos a ver entonces qué nos dicen las cartas definitivamente sobre todo tú porque ya esa persona se ve y se nota que esa persona quiere regresar a pesar de su de su mala conducta esta persona quiere regresar pero es que lo que pasa que sabe esa persona también que tú le aguantaste y mucho no a lo mejor cree que tú le sigues aguantando y yo no sé yo no sé yo no sé yo no sé vamos pues vamos pues mira conversaciones eso es un hecho te viene a proponer algo y ya te lo dijeron aquí hay una conversación o por lo menos te va a llamar no sé si tú le vas a escuchar la conversación si tú le vas a escuchar si tú le vas a atender la llamada si tú le vas a responder no lo sé lo cierto es que aquí hay una está esta persona lo primero que quiere hacer antes que nada es tener contigo una conversación así que te lo digo como que quisiera pasar por encima de lo que sea para entrar de nuevo porque es una persona que no le importa mucho nada no la persona que es súper aparatosa una persona que no le importa hace su magia al chimba y no le importa si se la se la descubrieron o no eso no le importa esa persona entonces siente que acomode lugar lo siente de corazón esto está en su corazón siente y piensa sin decirlo que esta persona va a ser lo que sea para 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 volver a entrar contigo a una relación aquí está viendo esta persona una gran verdad esta persona está empezando a descubrirse a sí misma y se está dando cuenta que de verdad como que hay sentimientos todavía y le está doliendo mucho el hecho de que tú a lo mejor no le puedas contestar veo acá que el juicio también te está hablando te está diciendo quizás fíjate bien lo que hay por fuera fíjate bien otras alternativas fíjate bien cómo está todo porque tú quieres hacer realidad es un sueño y ese sueño esa ilusión que tú quieres hacer en realidad es de tener una buena relación las los signos de mis cangrejitos son personas que siempre quieren tener una buena familia una buena relación una relación de compenetración porque para ustedes es la familia eso es lo más importante y si no hay familia entonces tú sientes como que no es como que no 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 que no no sabes no no estás cumpliendo con tu objetivo me estás entendiendo mira aquí hay alguien que no está oye las cosas que te voy a decir ahora esta persona no ha podido todavía cerrar un ciclo contigo por mucho de que se haya portado malita esta persona esta persona no ha podido cerrar un ciclo contigo déjame decirte esto va así esto así esta persona no ha podido cerrar un ciclo contigo me estás entendiendo perdón esto no es así dios aquí esta persona no ha podido cerrar contigo un ciclo entiendes entonces qué pasa que esta persona al no poder cerrar un ciclo contigo necesita de nuevo otra vez luchar buscarte llamarte hablarte a ver qué es lo que pasa quizás se baje un poco de su altar para venir a robarte a pedirte que le des una una nueva oportunidad que las cosas no se han terminado que para esa persona no se ha terminado que reconoce que ha sido una persona infiel en algunos lados pero una infidelidad que no le duele a nadie es una cosita que iba para allí para acá y ya más nada entiendes pone las cosas chiquitica las minimiza una persona que todo lo minimiza como para no para que no se vea muy grande la situación no así que veo acá mira todas las cartas que salen tú estás notando y tú estás viendo realmente poniéndote en tu altar y digamos no como poniéndote un poquito más este difícil yo diría no con esta carta pero esa persona así que está notando realmente como tú le has querido y siente que de verdad vale la pena vales la pena lo que pasa es que tú te tienes que valorar más es lo que te dicen por acá tú quieres que de verdad esta persona de verdad si regresa te respete como debe ser ok tienes que valorarte más y ahí el consejo grande que hay para ti ha vuelto esa persona ahora qué va a pasar bueno lo que va a pasar es que si tú no te valoras si tú no le demuestras valores esa persona te va a volver a ser otra trastada eso es todo viene a proponerte algo sí porque te está viendo difícil te está viendo duro te está viendo dura te está viendo que si eres capaz de mantener tú tu dignidad y tus valores manténlos todo el tiempo no bajes la guardia en resumida en resumen en resumidas cuentas todo va a empezar a fluir es cierto quizás sea por por derecho divino o por justicia divina pero todo va a empezar a rodar realmente eso sí te tienes que valorar te tienes que mostrar tienes que mostrar el valor saca ese brillo que tienes en tu cara en tu corazón en tu interior sácalo para que esa persona se se vamos a decir se encandile con ese brillo que tienes y que sepa que a ti se te respeta que a ti se te respeta como debe ser y que los valores y la dignidad están por encima de todo eso no está peleado con el amor tú puedes amar enloquecidamente una persona pero mantener tus valores y tu dignidad más nada ok entonces estamos claros vamos a sacar aquí cartas dos cartas más para ir cerrando ya este este vídeo y querido cáncer ok así que ya sabes te quiere y viene a proponer algo ha vuelto te dicen y ahora qué va a pasar pues va a pasar lo que te dije si no te sabes valorar aquí está regresando la persona si no te sabes valorar tú vas a pagar las consecuencias otra vez eres tú eres tú el dueño de tus actos el que cree crea así que serás tú no le eches la culpa a nadie si esto vuelve a fracasar tú te tienes que poner las pilas porque la personita como te dije el resultado es que una personita bastante difícil de llevar no se amaña tan fácilmente pero si tú le sabes poner como dice la cereza al pastel tú vas a ver el resultado que vas a tener ahí te dejo con esa lectura mi querido y adorado cáncer no sin antes pedirte pues por favor si te puedes suscribir al canal darle un like y compartir el vídeo un besito te quiero un montón bye bye